La Policía Nacional de Sonzón realizó un concierto en diferentes barrios con el fin de llevar entretenimiento a los habitantes del municipio. Según la Policía Nacional, este concierto a domicilio tenía como fin agradecer a los ciudadanos por el buen comportamiento durante el tiempo que duró el aislamiento obligatorio. La actividad que nosotros realizamos en estos días, ¿de qué se trató? Fue de darle de pronto a sensibilizar a la gente y darle un agradecimiento por haber cumplido con la cuarentena, con el aislamiento preventivo, con el uso del tapabocas, de igual forma también con el comportamiento de la gente en el pico y cédula que decretó el señor alcalde. Es una forma de pronto de agradecerle a la gente que nos ha ayudado a disminuir mucho la propagación del virus, del COVID-19. Agradecerle a la gente que estuvo en ese momento, que desde sus casas, desde sus balcones nos escucharon y cumplieron sus protocolos de bioseguridad. De igual forma la gente que estuvo por ahí en la calle, que estaba haciendo sus compras, que tuvieron su distanciamiento para poder aprovechar estos momentos con estos cuatro artistas. Estuvimos en diferentes sitios del municipio, como es en Intunquene, lo que es el mirador de armas, estuvimos por el sector de Buenos Aires, en diferentes partes donde pudimos llegar a la comunidad. Además, invita a la Policía Nacional a no bajar la guardia con relación a las medidas de seguridad que deben tener las personas, ya que la pandemia aún no termina. En algunos sectores del municipio, en el cual agradecemos a toda la gente que nos pudo ver, que nos pudo escuchar, gracias a eso pudimos llevar ese mensaje de agradecimiento y que sigamos con esa fortaleza. Ahoritico se nos avecina un nuevo cambio que ya se acaba la cuarentena obligatoria, sino ya es el aislamiento inteligente. Entonces, tenemos mucho cuidado, tenemos mucha precaución, mucha tranquilidad. Poco a poco vamos saliendo de esta pandemia, pero todos unidos podemos seguir y podemos dar lo mejor de nosotros. Barrios como Los Llanitos, Tapete y el sector Las Galerías, entre otros, fueron los que pudieron disfrutar de este concierto llevado por la Policía Nacional.